Los premiados con la medalla de la palma de este año son tres personas, cada uno en su faceta que han demostrado su entrega hacia Algeciras, unida la brillantez en su trabajo. El primero de ellos es Javier Vega Lizana, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras durante 13 años y que a finales del presente mes abandonará el cargo. Yo creo que es una persona que se merece dicho reconocimiento, puesto que son muchos años trabajando al frente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías que ha cambiado, podemos decir, dicho Consejo y la Semana Santa de Algeciras en ese periodo de tiempo ha progresado bastante. Un periodo en el que incluso se han llegado a crear dos hermandades nuevas. La galerista Magda Velotti, algecireña fincada en Madrid, es otra de las medallas de la palma 2016. A una persona que ahora mismo no desarrolla su actividad profesional en Algeciras, la desarrolla en Madrid, pero que ha tenido una gran trayectoria durante mucho tiempo y como decía nuestro alcalde ha sido embajadora para la cultura y para el arte de nuestra ciudad de Algeciras y del campo de Gibraltar fuera de nuestro territorio. Y ahora también hace una labor importante con un colectivo como Alcultura que al final viene a sumar a todo lo que es nuestro proyecto cultural para la ciudad de Algeciras. El tercero de los galardonados con la medalla de la palma es el exfuncionario municipal Miguel Gutiérrez, una persona que siempre ha desarrollado una labor excelente en la delegación de feria y fiestas y siempre dispuesto a colaborar con el ayuntamiento en numerosos acontecimientos a lo largo del año. Una persona que ahora con 80 y muchos años todavía sigue yendo en Navidad con los Reyes Magos, donde él marca las directrices, donde está pendiente de todo, donde le puedes preguntar cualquier cosa de Algeciras que se sabe la historia completa. Bueno, pues creo que es una persona con mérito más que de sobra y que le va a alegrar muchísimo porque él quiere algecir a Aladora y le va a venir este premio, pues lo va a recibir con mucho agrado. Tras la propuesta hoy del alcalde de las tres medallas y el visto bueno recibido por parte de la Junta de Gobierno Local, las distinciones deberán ser ratificadas por el Pleno Municipal.